Y bueno pues vámonos a música, damitas, caballeros, tenemos a continuación la siguiente melodía Porque han llegado los primeros acordeones, sí señor Viene ritmo, viene sabor, para que usted lo baile, sí señor Al estilo, a la manera de las cumbias rasposas, como las lenguas de los gatos Y no dijera yo, hablando de otra parte también de los gatos Que ah, hijo, cuando viene de reversa, pobrecitas gatitas Pega los amores Ahora el bajo Flexionía, difundiendo el movimiento fundero Esto nos dice el eco, el eco del acordeón Esa onda loca Ceci, la cuera, Álvaro, Totis, Mane, Querétaro Chiqui Sansa Y mi niña jovena Ahí está para el cuero Y en la lejanía, él le come un acordeón Se escucha en la lejanía, él le come un acordeón Ahí está, salud especial para los hermanos Ese enamorado Se pique en el cumbión, y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión, y va amaneciendo el día Ahí lo le, lo le, lo le, lo le Quiere amanecer Y amanecerá Y amanecerá Y quiere amanecer Y amanecerá Ahí está para la gente de sonido fiesta colombiana Este es el eco Del acordeón Del acordeón Así hace el cuerno No se asuste, no pasa nada Solendo organización, Carlos Locos anunciando su llegada Con beso de payaso Flexibania, difundiendo el movimiento sendero El beso del payaso Solomejo Al baile con una razón Apoyarte de corazón Y siguiendo Los pasos del pequeño gigante Con Caco y su patilla Caribe 66 Siempre con el sello de la casa Sí señor Porque ya basta de siempre lo mismo Saludos A Colombia Saludos pa' Colombia Llegó el único sonido Que resucita a los tres días Tropical Lázaro Levántate y anda Lázaro Lázaro Levántate y anda ¡Ale! Ahí está para Brian De la columna popular Para la patota de Caribe Pótenla de Porque lo de hoy Es Caribe 66 para mi niño El famoso guayabo El niño caribeño De corazón Escucha a los nubes Se escucha en la lejana ¿Qué cosa? El eco de un acordeón Este es el eco de un acordeón Beso de payaso El último beso de payaso Hasta que acabe La canción Llegó el rey del timbal Sonido guaguacón Es bonito suena el acordeón Hoy es el cuarto aniversario Organización Esquina del movimiento Esta sabrosura solidera Y talibia Y hace Y hace Niños del amor Niños sin amor Submaco Hoy nos acompaña Con ritmo Y mucho sabor ¿Qué cosa? El eco de un acordeón Se escucha en la lejana Ahí está para sonido continental Latino Y los casi guapos Tienen caribazo de chingadaso Y va amaneciendo el día Que replique en el cumbión Y va amaneciendo el día Ahí te mando el jefe de relaciones públicas Y con el Ahí está para la famosa china Y su esposo el chibopón Con la voz de huevos Ay, qué huevos Y amanecer Ese famoso chiste Siempre con Y amanecer Y amanecerá Gustavo Ahí traigo una foto De la agenda ¡Gracias!